voy a resolver este ejercicio por dos caminos uno el más tradicional, el más razonado y el otro usando un camino rápido para analizar la imagen del T lo único que me piden es que yo calcule la dimensión de la imagen a ver, si yo tengo una transformación que va de R3 en R3 con esta matriz yo puedo decir que el transformado de X1, X2, X3 es el producto de la matriz 3, 2, C2, 2, 1, menos 1, menos 1, 3, 5 por X1, X2, X3, ¿sí? esta sería la expresión matricial haciendo el producto de matrices me quiero la primera fila por esta columna, 3X1 más 12X2, más 2X3 esta segunda fila por la columna 12X1, más 1X2, menos 1X3 y la última fila por la columna menos X1, 3X2 más 5X3 lo pongo, no como un vector vertical, un vector columna sino en la forma más tradicional o usual y me queda esto perdón 12X1, más X2, menos X3 X1 negativo más 3X2 más 5X3 esto va a ser un elemento de la imagen que yo suelo llamar Y1, Y2, Y3 lo descompongo bueno, Y3 lo descompongo tomando todos los términos que tienen X1 poniéndolos juntos como un vector separándolos componente a componente todos los que tienen X2 12X2 coma coma X2 coma junto y coma 3X2 y ahora los que tienen X3 12X3 menos X3 5X3 ¿qué me queda ahora? sacar X1 factor común o escalar de acá de 3 12X3 2 menos 1 12X3 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 2 menos 1 5X3 estos son los generadores ¿si? o sea que la imagen de T está generada por 3X2 2X1 12X1 3X3 Y 2, menos 1, 5. No son bases, no sé si son bases o no. Podrían ser, habría que ver si son L, pero eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, debería seguir un paso más para ver cuál es, cuál de estos puedo llegar a eliminar, si es que uno de estos tres es combinación lineal de los otros. Pero ahora voy a ir al método rápido. No necesito realmente, para lo que me piden, no necesito hacer esto. Bueno, puedo acordarme, y se ve acá, que la imagen está generada por las columnas de esta matriz. O sea que directamente yo sabía que la imagen estaba generada por este, por este y por este. Así que voy a triangular eso, lo voy a poner, lo voy a escribir así. Imagen de T igual a, el conjunto generado por 3, 2, menos 1, 12, 1, 13. ¿13 o 3? 3. A ver, esperen que ahí tengo un problema serio, eh. Acá dice 13. Acá dice 13. Yo puse 3. O sea, lo comí olímpicamente, 13. Y acá tiene que haber un 13. Menos 1, 12, 1, 13. Bueno, tienen que ser los mismos. Y 2 menos 1, 5. Eso es por ir apurado. Todas estas cosas se hacen despacito, tranquilito, prestando mucha atención. Bueno, quiero saber si alguno de estos es combinación lineal de los otros. Entonces lo triangulo. 3, 2, menos 1, 12, 1, 13. 2, menos 1, 5. ¿Qué puedo hacer? Y a la fila 2 le resto 4 veces la fila 1. Y a esta fila la multiplico por 3, 3 veces la fila 3, y le resto 2 veces la fila 1. Así voy a eliminar este y este. Yo insisto que esto de triangular es fundamental. Es como saber las tablas. Si yo no sé triangular, si esto me cuesta, estoy perdido. En este tema estoy perdido. Bueno, a ver. La primera fila es 3, 2, menos 1. 12, menos 4, por 3, 0, 1, menos 4, por 2, es 1, menos 8, menos 7, 13, más 4, es 17. Y ahora hago 3 veces este, 6, menos 3, por 2, 6, 6. Menos 3, menos 2, por 2, es menos 7. 3, por 5, 15. Menos 2, por menos 1, o sea, más 2, es 17. Y acá veo que esta fila es exactamente igual a esta. O sea, en el próximo paso haré fila 3 menos fila 2 y directamente se da. Quiere decir que el tercer vector estaba de más para una base. Una base de la imagen es... base de la imagen de T es este conjunto. 3, 2, menos 1, punto y coma, 12, 1, 13. También podría haber hecho o haber dicho que la dimensión de la imagen de T es el rango de la matriz. ¿Y cómo ha hecho el rango? Triangulando y viendo cuántos vectores no desaparecen luego del triangular. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea que la dimensión es 1, 2. El rango de esta matriz son la cantidad de vectores, vectores LI, linealmente independientes. Bueno, de ahí rápidamente puedo sacar algo que no me están pidiendo. Pero vamos a saber. ¿Cuál es la dimensión del núcleo? Yo sé que, por el teorema de la dimensión, la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión del conjunto de páginas. O sea, la dimensión es lo que llamamos vectores. Esto es 3, esto es 2, esto necesariamente es 1. La dimensión del núcleo es 1. Para que fuese monomorfismo, la dimensión del núcleo, estoy agregando esto para que se vaya haciendo el oído de ustedes. Como la dimensión del núcleo no es 0, no es monomorfismo. Porque para que sea monomorfismo, la dimensión del núcleo tiene que ser 0. Como estas dos son distintas, no es epimorfismo. Ni epi ni mono. Bueno, obviamente el camino es más rápido, ok, es mucho más directo y elegante y nadie se los va a objetar. Porque la dimensión de la imagen es el rango de esta matriz y acabamos de calcular eso. Eso está en la teoría que acompaña a la práctica, en las primeras hojas de la práctica.